minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, y abogando por unidad nacional en pro de la paz, y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Polivio Córdoba, presidente de Sedatos, este mes de diciembre, nada menos que celebran cincuenta años, cinco décadas de trabajo permanente en el país. Conocemos que habrá un resumen de los grandes cambios en el país y en el mundo durante las cinco décadas, lo cual le torna interesante a ese trabajo. Pero antes de ir a ese tema, que lo vamos a abordar los cincuenta años, quisiera empezar con los temas de coyuntura, y vamos a ir a los problemas de que más han preocupado a los ecuatorianos también, pero empiezo con un tema de coyuntura, muy sugestivo, muy interesante, sabemos que Sedatos tiene resultados de cómo votarían los ecuatorianos en las elecciones de Estados Unidos, la el próximo martes. A ver, denos de esos datos que los tiene doctor Córdoba, buen día. Con todo gusto, Miguel, y siempre un gran honor estar en democracia, y ahora pues con esta gran oportunidad oportunidad que, como tú mencionas, estamos celebrando cincuenta años de gestión, de investigación y análisis, estamos con una serie de foros que desde luego te vamos a invitar, y pues no dejamos de estar en contacto con nuestra gran organización mundial, con Gallup International, y justamente con Gallup International, y se hizo la semana pasada una encuesta mundial, ¿no? En cuarenta y cuatro países se conversó con cuarenta y cinco mil personas. Con cuarenta y cinco mil personas. Aquí me está acompañando mi hija Nancy, ella es nuestra vice presidenta, llegó hace dos días de los Estados Unidos, y como en el mundo, reuniendo, reuniendo las opiniones del mundo, si estarían en el momento de la votación en Estados Unidos, Kamala recibiría el cincuenta y cuatro por ciento de la votación mundial, y Trump veintiséis por ciento, no sabe, un veintiuno por ciento. Como te digo, esto es en el cuarenta y cuatro países, que dicen, si usted tuviese que votar en Estados Unidos, ¿cómo votaría este momento? Y el resultado que les di. Ahora, en el Ecuador, esta encuesta, también la hicimos la semana pasada, esta encuesta es hecha en tres mil cuatrocientos setenta y dos casos. Son, pues, treinta y cuatro ciudades, parroquias, y áreas urbanas y rurales, y también le hicimos la pregunta, si tuviera usted, estando aquí, ¿no? Los ecuatorianos, si usted tuviera que votar en las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría? Y vemos que Kamala Harris recibiría el treinta y cuatro por ciento, Donald Trump treinta y ocho, y el que no sabe, no responde, el veintiocho, el veintiocho por ciento. Entonces, te digo, pues, como te digo, treinta, y el dato que me acaba de dar, ¿no? Así, el, con lo que se recibió en los últimos, en los últimos fines de semana, Kamala recibe el treinta y ocho, y Donald Trump veintiocho, esto es en el Ecuador, ¿no? Y no sabe, no responde treinta y cuatro por ciento. Es tan interesante cuando se le pregunta a la población, ¿y cuál es su opinión del impacto de las elecciones de Estados Unidos en el Ecuador? En temas, por ejemplo, del progreso económico, el comercio, la paz, etcétera. ¿Tiene mucho impacto? Los ecuatorianos dicen, tiene alto impacto, en un diecinueve por ciento. Tiene un impacto, pues, pequeño dice, un diez por ciento, que no, sin impacto solamente dice, no, dice un veintinueve por ciento, y no sabe qué responder la diferencia. Entonces, te digo, es un asunto que, a nivel mundial, pues, está muy a la expectativa, que es lo que va a pasar en la próxima semana. Y pues, entonces, como bien lo mencionaste tú, a ver, aquí tengo un asunto tan interesante que me pasa Nancy. ¿Quién ganó bien? ¿Quién cree te va bien? ¿Y usted cree que quién? ¿Quién ganará? Eso, en el mundo. Uno es cómo votaría, y el otro, ¿quién cree que ganará? Dicen que Kamala Harris ganará con un cuarenta y siete por ciento. Esto es en el mundo, en cuarenta y cuatro países. Donald Trump, dicen treinta y cuatro, y no saben, alrededor del diecinueve por ciento. En el Ecuador, en cambio, y este es el dato de hoy día, prácticamente, de Ecuador, dice, y dice que ganará el cuarenta punto nueve, Kamala, Trump veintinueve seis, y no responde un treinta por ciento. Esto es, pues, lo que podría decirte, que, si me fue. La elección en Estados Unidos. Me está escuchando. Sí, sí, está al aire, doctor Polivio Córdoba. Bien, vamos con los problemas. Sí, sí, está al aire, doctor Polivio Córdoba. Vamos a los problemas que que sufre el Ecuador. ¿Qué qué es lo que más le preocupa a los ecuatorianos de las consultas hechas por Sedatos? Sí, nos comunicamos, Miguel. Sí, está al aire, está al aire, doctor Polivio Córdoba. Aló, aló, aló. Aló, le estamos escuchando, no sé si no tiene retorno usted. Está al aire, ha hablado en su primera intervención. Ahora queremos conocer los problemas que más preocupan a los ecuatorianos hoy. Por favor. Allí no le, no, no le escuchamos. Allí no le, no le escuchamos, doctor Polivio Córdoba. Por favor, si enciende, enciende el micrófono, por favor. Sí, ahí le escuchamos. Ahí. Ahí sí, por favor, adelante. Disculpamos por haber entrado a los resultados del mundo, ahí se nos fue. Ya, a ver, ¿cuáles son los problemas que preocupan? De cacao, de café, con una escasísima contribución de petróleo. Es en febrero de 1972. Incluso estaba, pues, Velázquez Ibarra, y fue cuando terminó, depuesto por las Fuerzas Armadas lideradas por Guillermo Rodríguez Lara, que el petróleo emergió como el motor de la economía ecuatoriana, impulsando, pues, transformaciones significativas en la política, en la economía, en la sociedad en general, ¿no? Este recurso comenzó representando el 30 por ciento y subió hasta el 60 por ciento de los ingresos. Eso fue el 15 de octubre del 1972. Sí, entonces. El carnaval azar. Exacto, justamente surgen en el año setenta y cuatro, en un momento en que el Ecuador experimentaba semejantes cambios. Y, pues, te digo, es interesante un gráfico cuando nosotros presentamos el Ecuador de entonces, el año setenta y cuatro, con el Ecuador de ahora. Fíjate que la población en ese en ese entonces, pues, la población en el Ecuador era de seis millones ochocientos mil. Y ahora, pues, es con las estimaciones debidamente elaboradas a partir del último censo, estamos sobre los diecinueve millones. Los hombres en el año setenta y cuatro representaban el cincuenta punto uno por ciento de la población, las mujeres cuarentena punto nueve. Ahora las mujeres tienen un mayor, una mayor representación, cincuenta punto cuatro, cincuenta cuarentena punto seis. Una cuestión muy interesante, la población urbano rural, en el año setenta y cuatro, el Ecuador era un país rural, ¿no? Teníamos que, nada menos que el cincuenta y nueve punto cinco por ciento de la población estaba en el campo y el cuarenta y uno punto cuatro en las ciudades. Ahora tenemos que el Ecuador es un país de totalmente, digamos, sesenta y tres por ciento urbano y treinta y seis por ciento rural. Te digo, es interesante ver cómo también ha habido un cambio muy muy importantísimo. Vamos a decir en los congresos, el congreso en el año, claro, en el año setenta y cuatro no había congreso porque estábamos en plena en plena revolución nacionalista y revolución, gobierno nacionalista y revolucionario, pero para para el año mil novecientos setenta y nueve, que se reinició nuevamente la democracia, habían sesenta congresistas, cincuenta y nueve hombres, una mujer, la doctora Isabel Robalino, ahora ciento treinta y siete, pues son los componentes de la asamblea, pero setenta y cinco son hombres y sesenta y dos mujeres. Fíjate, el gran cambio en ese sentido como ha habido en el Ecuador. Te digo la información que nosotros estamos presentando y que la vamos a distribuir a través del elemento más importante que tiene el país, son los medios. Vamos a hacer conocer cómo es lo que ha avanzado. En ese entonces habían diez universidades, ahora son sesenta y siete. Universidades públicas cinco, ahora son treinta y uno. Lo que se refiere, por ejemplo, a cómo es lo que ha cambiado la participación de la participación de la mujer. Si vamos médicos, hombres y mujeres, en el año mil novecientos setenta y cuatro, cinco mil médicos, hombres, doscientos, doscientos médicos, mujeres, ahora veintiséis mil hombres y veintiún mil mujeres son las que hacen la medicina. En lo que se refiere a, vamos a decir, en en abogacía, eh, habían diez mil hombres, pero trescientas mujeres que que desempeñaban esta profesión, ¿No? Eh, eh, abogados, ahora son cincuenta y un mil hombres, treinta y seis mil mujeres. Eh, y ese es interesante, es tan interesante ver el avance de la mujer, la participación, pues en los gabinetes, en las en las en las cámaras de la producción, en las cámaras industriales, etcétera, en cómo es lo que la mujer también se hace presente en la dirección de las universidades, en las escuelas politécnicas, en 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 de tal manera que sí se debe manifestar que la participación de la mujer ha avanzado de tal manera que es una verdadera representante de lo que se hace en el Ecuador, y nosotros en nuestras en nuestros foros, en los que participaran hombres y mujeres, vamos justamente a hacer el análisis de lo que ha sucedido en el país. Bueno, desde el año mil novecientos setenta y nueve, nosotros hemos hecho alrededor de tres millones de entrevistas, Miguel, en todo el país, y hemos hecho un seguimiento de todos los gobiernos. Aquí, por ejemplo, está una una hoja, no sé si se la se la puede ver. Cada presidente, medido desde que inicia hasta que termina, y desde el año mil novecientos setenta y cuatro, con el general Guillermo Rodríguez Lara, que tenía el cuarenta y ocho por ciento de aprobación, y cuando se fue el cuarenta por ciento. Y tenemos presidentes que han superado el sesenta y siete, sesenta y ocho por ciento, ¿no? Cuando ya han estado en gestión, incluso han llegado a tener hasta el ochenta por ciento, ahora no vamos a dar resultados de cómo está la aprobación, de cómo está el el gobierno en general, porque lo que más me interesa, y nos interesa, yo creo que a todos, es ver los problemas que más afectan al país, y qué es lo que la población en esto, en la última encuesta, nos dice, qué es lo que se debe hacer. En gran resumen, la la población está sumamente preocupada por lo que está aconteciendo actualmente en el Ecuador, el entusiasmo, el optimismo y la esperanza, está en un treinta y uno por ciento, pero la preocupación, la frustración, el incierto, la vida que tiene, la incertidumbre que tiene el país, sesenta y uno por ciento, y ocho por ciento que no sabe realmente cómo es lo que vamos a para estar. O sea, frente a un treinta y un por ciento de entusiasmo, de expectativa, tenemos pues alrededor de un sesenta y nueve por ciento de enorme preocupación. ¿Y cuáles son los problemas? El principal problema es el problema de la inseguridad, delincuencia, violencia, asesinatos, que es el cuarenta por ciento de la preocupación. Ahora seguido por los apagones, la inseguridad y el mal futuro del país por falta de energía, treinta y uno por ciento. Con lo cual tenemos que el setenta por ciento de la problemática nacional está en la inseguridad que está viviendo el país. Y con en comparación con lo que pasaba hace en el año veintiuno, estos problemas sumaban el siete por ciento. Seguido de los de la inseguridad, el desempleo, la situación económica de pobreza, tiene tiene también un veintitrés por ciento y luego la corrupción, el narcotráfico, la inestabilidad política, la pugna política que no permite avanzar al país, es lo que tiene en una situación tal, que dice pues que la población realmente está pasando por una situación que durante cincuenta años no se la había tenido. ¿Y cuál es la afectación? ¿Qué es lo que sucede a usted? ¿Qué tiene usted en su vida diaria? Contestan. Hasta el último fin de semana. No puedo trabajar normalmente. Tengo preocupación porque no podemos trabajar normalmente. Treinta por ciento. No puedo acceder al internet. No puedo estudiar, no puedo trabajar. No puedo hacer los trámites que necesito hacerlos. Quince por ciento. No puedo hacer las cosas de mi casa, de arreglar las cosas que tengo que hacer en la casa, el doce por ciento. No puedo salir a estudiar, seguir mi actividad normalmente, doce por ciento. Y eso, una expectativa que le tiene realmente preocupado, que también está muy consciente de que no es el último año donde se han producido los problemas de todo lo que se vive en cuestión de crisis energética, sino esto es lo que está cosechando como fruto de la falta del trabajo debidamente elaborado que debió hacerse en ese sentido. Y está, desde luego, se dice, hay que dar apoyo a quienes nos gobiernan y a quienes tienen oportunidad de resolver estos problemas. Nos dice nada menos que un treinta y siete por ciento de la población, pensando en que no es que vamos a aprovechar o dice la población para ponernos en contra de las autoridades, en contra del gobierno, en contra de todo lo que sea, porque lo que ahora lo que tiene que hacerse es pues unir esfuerzos para seguir adelante. Te digo, han habido a lo largo de estos cincuenta años situaciones también interesantes. Por ejemplo, el gran problema que se tenía siempre en la confrontación con el Perú, las fuerzas armadas estaban siempre solamente dedicadas a los desbordar las fronteras, ¿no? El caso de Paquiche, el caso de Cenepa. Bueno, ¿qué pasó? Que los mismos ecuatorianos, y en esto te quiero decir, que en el año mil novecientos noventa y cinco, entre nuestra agencia Sedato Sacal y con el apoyo de la organización de Perú Similar, hicimos un trabajo. ¿Cómo considera usted que se debe arreglar el problema de Ecuador-Perú? ¿Qué dijeron? Firmando un acuerdo de paz. Sesenta y cinco por ciento contestó así en Perú, sesenta y cinco por ciento contestaron igual en los ecuatorianos. En el mes de junio, juntamente al presidente Fujimori, le presentamos los resultados, en el año noventa y cinco, de lo que se tiene que hacer es firmar un acuerdo de paz. Y Sixto Durán Ballín también lo apoyó, y estuvimos yéndose hacia adelante. Y eso fue, yo creo que, lo que condujo a que en el año mil novecientos noventa y ocho se firme el acuerdo de paz. Esto está muy difundido también en mi libro, que tú lo conoces. Como una gran obra que se dio en los últimos cincuenta años, desde luego con situaciones tan difíciles que se tuvo que vivir al final de los años noventas, pero en el año dos mil, con el sufrimiento de la dolarización. La dolarización no la conocía la gente de qué se trataba. No había llegado al veinte por ciento que maneje un dólar, pero en pocas semanas, en los siguientes meses, noventa por ciento apoyó la dolarización y sigue apoyándolo de vida mil. Quiero cerrar, tal vez, con algo que también vale la pena resaltar. Doctor Córdoba. La esperanza de vida en América Latina y en el Ecuador. La esperanza de vida en el Ecuador, en el año mil novecientos, en los años setenta, era de cincuenta y nueve años. Cincuenta y nueve años, esa era la esperanza de vida. Ahora es de setenta y nueve años. Eso dice mucho de la seguridad, del trabajo que ha hecho que la esperanza de vida incluso supere a la esperanza de vida de los diferentes países de América. El salario mínimo, que también queda un salario tan bajo. Sí, el Ecuador está en cuatrocientos sesenta dólares, después de Costa Rica con seiscientos setenta y cinco, Uruguay quinientos cincuenta y seis, Chile quinientos treinta y dos, pero está con los salarios más altos a nivel a nivel mundial. Esto entonces lo vamos a presentar. Como te decía Miguel, de una forma tal de que con la participación de personas como tú, que conocen tanto a lo largo de tantos años, que han hecho un análisis de la vida ecuatoriana en diferentes campos, analicemos el Ecuador y el mundo de los cincuenta años, y qué es lo que nos espera para el futuro. Doctor Polivio Córdoba, dentro de estos cincuenta años, al menos los treinta, ¿qué datos tiene de la crisis eléctrica? Porque esto ha sido recurrente, se repite, y se echa la culpa siempre al gobierno presente, el que esté de turno. Cierto es que todos los gobiernos, sin excepción todos, incluido el actual, pero hay algunos que han estado, va a cumplir un año, el Guillermo Lazo estuvo dos años y medio, Renín Moreno cuatro, pero un gobierno de diez años, y no se pudo sentar las bases para una matriz energética estable, aquí hay responsabilidad de todos, pero unos más, porque tuvieron, estuvieron más tiempo en el poder. A ver, ¿qué registra usted en ese análisis? Mira, Miguel, tú acabas de decir una verdadera realidad, los gobiernos, desde el gobierno, vamos a decir, de los años setenta, de Rodríguez Lara, con su gobierno nacionalista y revolucionario, sentó una serie de principios importantes, puso las cosas de tal manera, de que pues el Ecuador haga un buen uso de lo que significaba ese recurso tan grande del petróleo. Pero claro, las Fuerzas Armadas entraron también en el problema, surgió un chungirato, y pues una reacción tan valiosa de la población. El papel de las universidades tiene mucho que ver en esa época. Exigieron que vuelva la democracia, y tuvieron que someterse a un referéndum el 16 de enero de 1978, y la población escogió, en la constitución que debía regir al país, o la del 45 reformada, o de un nuevo proyecto. Ganó el nuevo proyecto, y el día 16 de enero, a las cinco de la tarde, Sedatos, con su primer exit poll, llegó y entregó a Galo Plaza Lazo, en ese entonces presidente del referéndum, de que debía volverse el país a la democracia, y con esta constitución. Bueno, demoró fuertemente un año en que se haga realidad esa, 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 esa vuelta a la democracia, y desde el año de 1979, con nuevos gobiernos, hemos estado siempre cerca para ver cómo se pasó. Pero hay un asunto. Hay años en donde el uso de los recursos no fue el que debió haber sido. Las constituciones del año 78, vino después una constitución del año 98, que desde luego la del 98, con cambios que debían hacerse, pero se transformó en el año 2008 con una nueva constitución, porque decía que el jefe de estado es jefe de todos los poderes, no solamente de tres, sino de cinco. Y ahí comenzó también el gran problema del mal uso de los recursos. Resulta que lo que se recibió entre los años 2010, 2007 a 2017, es casi el doble de lo que recibió y gastó ese gobierno de los diez años, en los gobiernos que estuvieron en el Ecuador, desde el año setenta y nueve, hasta el año dos mil veinticuatro. Entonces, ahí es donde también en mi libro yo recojo todas las causas que están siguiendo, o sea, actualmente, por lo que no se hizo cuando se debió hacer. Si se habría tenido en cuenta la situación energética que ya se hablaba en ese momento, no estaríamos pasando la situación que está pasando actualmente el Ecuador. Y no se diga, de los grandes problemas que están pues bajo la justicia. Yo sí creo que se tiene que hacer una verdadera evaluación de la efectividad y de la inefectividad que se ha observado en el pasado para que en los próximos años los ecuatorianos también todos escojamos a la persona debidamente entrenada, preparada y experimentada para poder avanzar en los próximos años, que van a ser años muy difíciles. Es decir, no se hizo bien durante el tiempo hasta llegar a una crisis. Tomando en cuenta que hay calentamiento global, cambio climático, crisis climática, que indudablemente esto ha golpeado no sólo al Ecuador, sino a la región, la escasez de lluvias, etcétera. Pero aquí cómo articular políticas que permitan lo que decimos, sentar las bases de una matriz energética estable. Así es. Fíjate cómo solamente es cuestión de ver un dato sencillísimo, el crecimiento del PIB a lo largo de todos los 50 años. Mientras hay años que superaron incluso el 8% en el año 2000, los 2004, en los años de la revolución ciudadana, un solo año llegó a tener un poco cercano al 8%, pero para abajo en los siguientes años. Y vemos que en esa primera década de los años 70, se llegó a un crecimiento que incluso superó el 11%. ¿Cómo se logró hacerlo? Con un poco más de orden. Los que conformaban los ministerios, me acuerdo tanto, los ministerios de finanzas, de agricultura, realmente eran personas que se entregaban a gracias a eso. Ahora los gabinetes realmente. Yo no quiero, desde luego, pues, hablar mal de nadie, pero sí hay en el Ecuador. Yo le digo ya a una persona que tengo, ya tengo en mi actividad más de 60 años, pero sí hay en el Ecuador. Personas con experiencia que pueden pasar de 50 años tarde, pero personas muy bien formadas, de menos de 50 años, que sí están capacitados para poder hacer un gran gabinete, están demostrando las cámaras de la producción, están demostrando las cámaras de comercio, de la construcción en general. ¿Quiénes dirigen algunas cámaras? Mujeres, jóvenes. ¿Quiénes son los que están al frente de esas organizaciones privadas? Personas que están al día en lo que es el avance de la energía, en la cuestión de sistemas en general. Y eso yo sí creo que para el futuro, si es importante que sean grupos políticos y que respeten al país y no quieran solamente organizarse para beneficio de ellos. Otro gran problema que se tiene en el Ecuador es los casi 300 movimientos políticos que lo único que buscan es sacarle ventaja a su grupo. O ellos también, efectivamente. Las alcaldías, las prefecturas, son gobiernos también interesantes. Hay alcaldes que casi llegaron, pero con un punto o dos puntos, pero por su trabajo inmediato, han duplicado, ya está triplicado su aprobación por parte de la población. Vamos a dar también, en nuestro estudio, vamos a presentar un análisis de lo que son los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales, y sobre todo, te digo, el avance que tienen los jóvenes, las mujeres y todas las personas que quieren un Ecuador mejor para el futuro. Doctor Polivio Córdoba, si bien faltan tres meses y medio aproximadamente para las elecciones de febrero dos mil veinticinco, ¿cuál es la fotografía de hoy? Porque ahora se especula, no, 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 el uno ya cayó, el otro subió, todavía estamos a tres meses y medio, en lo que puede pasar cualquier cosa. ¿Cuál es la fotografía de hoy? ¿Qué está pensando la gente? Si se preocupa del tema político electoral, por un lado, porque nos decía usted... Esa fotografía que tú me pides. Inseguridad, cuarenta por ciento, decía Pagones, treinta y uno, las preocupaciones actuales. ¿Cuál es la fotografía de hoy? Pues fíjate que esa instantánea es creí, que es esa es algo que tú me pides que la tome, que la saca, que acabamos, acabamos de tomar durante los días anteriores. La indecisión está en sesenta y tres por ciento. ¿Cómo te parece que faltando tan pocos días, pocas semanas para las elecciones, los problemas que vive el país? La forma como han tratado de llegar a ser, porque el gran punto es llegar a ser candidatos presidenciales, no más. El desconocimiento que hay de quiénes son los candidatos, quiénes son los grupos o cuáles son los grupos, cuáles son los partidos que auspicia. Hace que la indecisión sea del sesenta y tres por ciento. Sesenta y tres por ciento de la población no sabe este momento por quién votar y quién vota, por cuánto, por quién votaría el próximo noviembre de febrero. Esto quiere decir que el problema que vive el país ha llevado al ecuatoriano a decir hoy sí que voy a darme el tiempo para analizar quiénes son los candidatos y por qué votar y se declaran indecisos. Hay una gran realmente aprobación a que se consiga la solución. Lo ven al presidente joven, ¿no? Pues que se va a ir hasta Colombia para ver cómo conseguir mayor energía para el país. Está por un, está yendo a un país, está con otro, con otro, buscando organismos técnicos, está buscando incluso el sector privado que tenga la oportunidad de ayudar a solucionar el problema de la falta de energía. Pues bueno, ahora yo creo que es una oportunidad de él como candidato demostrar que aquello que dice que es posible que en diciembre mejore la situación, se haga realidad. Hoy es la gran oportunidad para que él con su equipo de trabajo y con todos los que debemos que hacer, también apoyo para que consiga la solución. Diga, acabo de demostrar en estos meses que sí puedo ser el presidente que debe continuar. Yo creo que él está en esa fase. Y los demás, no tan bien callados, solamente comentando, criticando y buscando la forma incluso de sacar a los ministros de presupuesto. Esos candidatos son los que también deben demostrar. Ahora, ¿qué es lo que podrían hacer para que el Ecuador pase del problema, no solamente de energéticos, sino del problema de inseguridad? Ahí están las cifras. ¿Cómo eran las cárceles hace 50 años, 5, 10, ahora más de 40? ¿Cómo era el número que de asesinatos que no pasaban de 5.000, ahora que pasan de 45.000? Entonces, son problemas que están dictados. Nosotros los hemos puesto uno tras otro. Señores candidatos, ustedes tienen la obligación de presentar al país a través de los medios de comunicación que siempre están abiertos para hacer conocer a la población. Hoy es la obligación de ustedes, señores candidatos, de decir, ¿cómo piensan resolver la situación difícil que pasa el país? Yo creo que eso es lo que hace que el 63% actualmente esté indeciso. Esperemos que después de esta fase tan difícil, el nuevo gobierno, o si es el presidente, no veo el que continúa, encontremos una mejor situación. ¿Y qué piensa la gente, doctor Bolivia Córdoba? ¿Por qué no lograr unidad? Por ejemplo, ¿quién puede discutir que aquí hay que sumar y multiplicar esfuerzos para solucionar la crisis eléctrica? Pero hay sectores que lo que hacen es buscar culpables y no aunar esfuerzos para arreglar. Por cierto, exigiéndole al gobierno que tome las decisiones del del caso. Pero ¿por qué? ¿Por qué ha sido tan reacia la unidad en el Ecuador? Salvo quizás citaban estos 50 años la firma del acuerdo de paz octubre 98 con el Perú o alrededor de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Por qué no lograr la unidad en temas fundamentales? Tema eléctrico, tema seguridad, educación, salud, etcétera. ¿Quién se puede poner eso? Si es que no hacen cálculos politiqueros algunos. Voy a contestarte, pero también no puedo dejar de mencionar una evaluación que hace la población de los buenos resultados de los últimos años y pone como ejemplo el valor que tienen tantos jóvenes y tantas mujeres en el mundo al distinguirse entre los campeones mundiales. Esas son personas que con su esfuerzo, con la forma diaria en la que se dedican, han puesto al Ecuador en un lugar que está reconocido en el mundo. Los deportistas merecen ser felicitados en forma tal para que ya sea en el ciclismo, en las carreras, en las pesas y tanto hombres como mujeres, pues sigan siendo triunfadores con su propio esfuerzo y algún apoyo oficial. Entonces, tú lo has dicho, Miguel, es necesario de que los partidos políticos, los dirigentes, digan, sugieran, pero en forma como debe ser, las soluciones para los problemas que se viven actualmente. Yo tengo un hermano, ingeniero civil, que trabajó un buen tiempo en el campo de la electricidad y de la energía y me ha hecho recordar tanto como él con sus compañeros decían, las obras que se están haciendo de Masar y de todas estas no son las que requiere el país para el futuro. Eso lo decían hace 30 años. Y ahora me estoy dando cuenta que debemos más que nunca considerar lo que se necesita hacer para el futuro. ¿Por qué? Porque no se construyó de tal manera de anticiparse a los problemas que tenían que venir, como están viniendo ahora. Debieron, ellos decían, debían construirse reservorios para que no es, para que sean esos grandes reservorios los que, pues, salven al país cuando no haya la, pues, el volumen hidráulicos que se necesita para mover todas esas, todas esas plantas. Hay cómo hacerlo. La técnica ha avanzado mucho. Desgraciadamente, al mismo tiempo que ha avanzado la técnica, ha avanzado más el robo, el crimen, el narcotráfico. Es también el que interviene para, para ganarse la oportunidad y también explotar y matar. Es una pena que el Ecuador sea colocado entre los cinco o en los tres países más peligrosos y con más asesinatos del mundo. Eso no puede ser. Los señores políticos, los señores candidatos, tienen obligación de decir en forma clara, concisa, cómo es lo que van a trabajar. Sus planes que pueden estar escritos con hojas y cientos de hojas que se campen con unas pocas en las que digan la solución es esta. Y como dices tú, unir esfuerzos. No solamente buscar que sea la gran oportunidad para que nuestro movimiento o nuestro partido político, pues, reciba algunos medios para poder hacernos de esta una gran oportunidad de tener mayores recursos. Pues, yo te agradezco mucho, Miguel, que me hayas dado esta oportunidad, porque así como estoy hablando ahora, todos los días me reúno yo con personas. La unión hacia la fuerza. Todos los, me reúno con las universidades, me reúno con los jóvenes, me reúno con las mujeres. Hay que ver ese entusiasmo cuando vienen a nuestras reuniones y todos quieren intervenir con su apoyo. Y nuestros foros, los tengo aquí ya programados, nuestros foros que van a hacer para analizar las transformaciones socioeconómicas en el Ecuador. ¿Cómo es lo que se debe hacer para lograr un crecimiento económico permanente, progresivo? ¿Cómo se debe hacer el mejor uso de los recursos? Otro poro que dice, evolución política del Ecuador en los últimos 50 años. ¿Qué se debe hacer para lograr una verdadera democracia? ¿Qué cambios tiene que hacerse en las constituciones? Da pena la forma como la apreciación a la Asamblea Nacional baje a tal punto que no llegan a 10% las personas que creen en lo que dicen los asambleístas. Entonces, vamos en estos en estos en estas reuniones que estamos manteniendo también las reformas constitucionales que se deben plantear. Las vamos a sugerir. ¿Cuáles son las reformas constitucionales? Analizando lo que decía la constitución del 78, la del 98, la que dice la del 2008 y que no debe decir. ¿Cómo manejar la gubernabilidad? ¿Cómo hacer frente a la crisis institucional? Todo eso es lo que estamos planteando para hacer en los foros a los cuales estamos invitando. Yo creo que a los a las personas que aquí en el país sí existen. Hay personas de gran calidad para ver si esa transformación que necesita el país se la logra. Para ver si incluso hay una hay una fuente de recursos que es sumamente interesante que es pues los envíos de los ecuatorianos, las remesas desde los ecuatorianos en el exterior. Cinco mil seiscientos millones de dólares y es posible que este año superen. Eso quiere decir que los ecuatorianos desde el exterior no olvidan a su país. ¿Cómo puede ser posible que la inversión extranjera directa no llegue ni siquiera a mil millones de dólares? No pasan de los quinientos millones de dólares la inversión extranjera directa. Mientras en el Perú diez mil doce mil quince mil en Colombia dos mil quince mil veinte mil en Chile lo mismo. Yo sí creo que para lograr esto se tiene que continuar con esas reuniones, con esas aperturas que ha demostrado el gobierno actual, otros gobiernos también, y hacer que entonces los nuevos los candidatos hagan planes y programas que demuestren que están unidos en beneficio solamente de un país, de un Ecuador, que a partir del año dos mil veinticinco tiene que lograr una tasa de crecimiento positiva. No esa que estamos ahora desgraciadamente teniendo de menos del uno por ciento. Yo creo que hay una oportunidad para que el Ecuador en los próximos años cambie, mejore, y aquellos y esos todo ese sistema judicial que está marchando, con esa Fiscalía General que sí está funcionando, pues también ponga en su sitio a todos aquellos que se aprovecharon del Ecuador. No están en el país. ¿Por qué? Porque le están pidiendo cuentas de todo lo que han hecho. Situación bien difícil, Miguel, pero yo creo que también nos hay que saberla abordar con suficiente responsabilidad. Bien, muchas gracias al presidente de Sedatos, que este diciembre cumple cincuenta años de servicio, de hacer encuestas, y que ha ilustrado a través de cinco décadas en este sentido. Estaremos pendientes de esta información que es valiosa para cualquier actividad. Doctor Polibio Córdoba, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. A ti, Miguel, y muchas gracias como siempre a Radio Democracia, porque si nosotros hemos hecho más de tres millones de entrevistas, si nos habríamos quedado con los resultados, no habríamos hecho nada. Los medios de comunicación son la clave, y entre los medios de comunicación, la radio es la que siempre es seguida por la población, donde esté, en la casa, en la oficina, en el vehículo, donde sea. Está a tanto gusto, incluso cuando uno está fuera del país, se le dice al conductor, puede poner esta radio, puede poner esta sintonía, y oímos las estaciones del Ecuador en cualquier parte del mundo. Yo sí creo, y estamos resaltando, Miguel, es un punto muy interesante, a personas que a lo largo de 50 años han sabido cumplir con su trabajo, y en el caso de la comunicación, te debo anticipar. Gonzalo, también, te digo, está mencionado, está mencionado, entre los buenos radiodifusores, que tiene que ser también considerado, pero debidamente. Gonzalo Rosero, por cierto, por cierto. Gonzalo Rosero, está también mencionado, entre esos periodistas que han hecho por el país, todos los días, gestión positiva. Y en eso, pues, Miguel, cumples con todos tus compañeros también, que siempre te reemplacen cuando no estás, de una forma extraordinaria. Bien, aportamos, seguimos aprendiendo en la vida periodística, y aportamos en la búsqueda de la verdad. Doctor Bolivio Córdoba, muchas gracias por atender a la revista de opinión Democracia. Muy amable, Esti. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates de este viernes, les recomendamos, ya viene en Exa FM, este miércoles, perdón, estamos en media semana y ya nos confundimos, este miércoles les agradecemos por su sintonía, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y decirles, hay este largo feriado entre jueves y lunes, les deseamos un feliz fin, un feriado a ustedes, y solo recomendarles, este sábado, ocho horas, por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en Escena, precisamente vamos a abordar, más allá de la aprobación de la última ley de reforma eléctrica, aprobada el domingo pasado, en la asamblea, y ha publicado en el registro oficial, cómo encontrar soluciones emergentes y las salidas estructurales al mediano y largo plazo, al problema de la crisis eléctrica en el país. Invitados, el ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y delegado ante el Comité Asesor Permanente en materia de energía eléctrica, el economista Alberto Acosta Borneo, de análisis semanal, y el ingeniero Pablo Ramón, director ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura. Un feliz feriado, Dios mediante, volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad, el martes cinco de noviembre próximo, día importante para el mundo, las elecciones en los Estados Unidos de América. Muy buen día, felicidades a todos. La revista de opinión democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Ixa Informa, por Ixa FM. En el marco de la COP dieciséis, el presidente Daniel Novoa se comprometió a lograr acuerdos a favor de la conservación de la biodiversidad en el